¿Qué es el poder financiero de la soberanía? En este momento en el mundo el poder financiero lo que quiere es debilitar estados y algunos los hace desaparecer. No, necesitamos un estado fuerte. Fuerte no significa autoritario. Fuerte en el sentido de ejercicio de la soberanía y fuerte en el sentido de garantizar los espacios de protesta, de reclamo, de expresión pública, que son los espacios de dinámica social, de cambio social. El cambio no va a venir del derecho, el cambio viene de los pueblos. Entonces lo que el derecho tiene que garantizar es esa dinámica popular.